Buenas noches, me da mucho gusto saludarles. Soy Marcela Gutiérrez Quintana. Bienvenidos a Páginas del Bicentenario, donde la historia es el espejo de nuestra identidad. Páginas del Bicentenario Ya solo faltan 19 días para celebrar el Bicentenario de la Independencia de México con nuestra familia, amigos y vecinos. Esta semana se llevaron a cabo los quintos foros de reflexión Compromiso por México, los cuales son organizados por los tres poderes del Estado de México. En esta ocasión se desarrolló el eje temático Calidad de Vida. Llegaron a su fin los foros de reflexión Compromiso por México, organizados por los tres poderes del Estado de México. Del 24 al 26 de este mes se desarrolló el eje temático Calidad de Vida. Los puntos analizados engloban a la política, la economía, el desarrollo social, la educación y la salud. Ayer el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, enfatizó la necesidad de crear políticas públicas transeccionales y aseguró que los mexicanos debemos despertar del letargo. México no puede conformarse con un futuro de perpetuo subdesarrollo. Debe desterrar el conformismo, activar todas sus fuerzas sociales, aprovechar la creatividad y el talento de sus habitantes, sumar esfuerzos para impulsar una mejor calidad de vida. Se llevaron a cabo cinco conferencias magistrales con un igual número de debates, donde participaron académicos, líderes de opinión y especialistas. El doctor Mohamed Yunus, fundador del Green Bank en Bangladesh, expuso la forma en que se ha combatido la pobreza en su país, a través de lo que llamó el financiamiento para los pobres. Otra conferencia magistral fue Equidad y Movilidad Social del economista Michael Piore, quien compartió su visión acerca de la pobreza y el desarrollo de las naciones. Allá aseguró que el fortalecimiento de la economía formal es la solución para generar riqueza. En el último día de actividades, el doctor en economía, Franz van der Schuren, señaló que sin cohesión social simplemente no puede existir seguridad social. Esta semana le recomiendo la lectura de los excelentes libros titulados La derrota de los días de Mauricio Carrera y la página roja de Juan Carlos García Valdés. Acompáñeme en esta reseña del libro de cuentos titulado Los hijos del caos, escrita por Víctor Armando Cruz Chávez. Víctor Armando Cruz Chávez ganó el tercer lugar en el género cuento del Certamen Internacional de Literatura Letras del Bicentenario, Juana Inés de la Cruz. El jurado lo integraron Oscar de la Borbolla, Guillermo Zamperio y Lauro Zavala. Sabido es que la guerra mutila los cuerpos, pero solemos olvidar que la guerra también mutila la mente, la ensombrece y la vuelve raquítica, temerosa y en un estado de esquizofrenia pareciera como si el mundo tuviera la extensión de una nuez. El primer cuento se titula Donde habita un dios iracundo. Tiene como escenario y como fuente de palabras la gran guerra, aquella que provocó la muerte de millones de soldados a los que les fue lavado el cerebro para creer que el heroísmo es matarse naciones contra naciones. Aquella guerra mundial que enriqueció a los fabricantes de armas y a políticos de élite. Otros cuentos sísmicos con profundo continente social son Nostalgia del útero, Langosta con cinta roja y Señor de la miseria, entre cuatro cuentos más. Adquiera el libro Los hijos del caos del cuentista Víctor Armando Cruz Chávez publicado en la colección mayor de la Biblioteca Mexiquense del Bicentenario editada por el Gobierno del Estado de México. Páginas del Bicentenario, Carlos Enrique Guzmán. En Tepic, Nayarit, el 27 de agosto de 1870, nació el poeta y diplomático Amado Nervo. En sus obras le otorga a la naturaleza una dimensión mística para conducir sus pasos hacia el encuentro con el Ser Supremo. La búsqueda de lo divino y su relación con los hombres también ha estado presente en la música. En el Estado de México contamos con grandes escritores y compositores. El día 28 de agosto de 1866, falleció Agustín Caballero, mexiquese destacado a quien recordamos en Páginas del Bicentenario. Agustín Caballero nació en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México. Cuentan las crónicas de la época que este mexiquense fue excelente ejecutante de instrumentos de arco y en el campo de la enseñanza fue el fundador de una academia de música para ofrecer a los estudiantes programas de aprendizaje de instrumentos, orquestación y apreciación del arte de los sonidos. Agustín Caballero fue director del Conservatorio de Música de la Sociedad Filarmónica Mexicana, institución a la que se considera el antecedente académico más sólido para formar posteriormente el célebre Conservatorio Nacional de Música, plantel de primer nivel que continúa formando ejecutantes, cantantes, compositores, investigadores, musicólogos y directores de orquesta para enriquecer la cultura musical mexicana. Páginas del Bicentenario, Carlos Enrique Guzmán. Raymond Mitchell decía, tarda uno alrededor de 10 años en acostumbrarse a la edad que tiene. Platón reflexionaba, los que son de una misma edad emocional se atraen naturalmente beso a beso. Montesquieu parafraseaba, es una desgracia que haya un intervalo tan pequeño entre el tiempo en que somos demasiado jóvenes y el tiempo en que somos demasiado viejos. Y la sabia Simón de Beauvoir confesó que es un adulto, un niño hinchado de edad. Para muchas personas, la edad humana es una delicia, un oasis y una peregrinación sin rumbo fijo. En México, el 28 de agosto se celebra el Día del Adulto Mayor. El propósito es dignificar la vida de nuestros antepasados. Sin embargo, en la vida cotidiana, los adultos mayores tienen pensiones raquíticas, reciben violencia emocional, se les menosprecia incluso en sus familias, pasando a formar parte de un polvoso inventario y sobreviven en condiciones que demandan atención, humanismo y leyes que trasciendan frías agendas de diputados o senadores. Porque considérese que, en el año 2050, habrá 2 mil millones de adultos mayores y por esa circunstancia, este es el momento de sembrar leyes que dignifiquen la vejez. Páginas del Bicentenario, Carlos Enrique Guzmán. En las efemérides de agosto recordamos que el día 27 del año 1903 nació el poeta mexicano Javier Villaurrutia. El día 30 de 1883 murió la cantante Ángela Peralta. El 1 de septiembre de 1939 inició la Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre es el informe anual del presidente de México. Y también un 1 de septiembre de 1828 resultó electo presidente de México, el queretano Manuel González Pedraza. Estos son algunos de los personajes y acontecimientos a quienes recordamos en páginas del Bicentenario. En la anécdota de esta semana le informo que el 13 de septiembre de 1813 el Congreso otorgó a Morelos el título de Alteza Serenísima, el cual Morelos rechazó y cambió por el de siervo de la nación. Si usted quiere volver a ver alguna emisión de este noticiero semanal Páginas del Bicentenario, nos puede encontrar en la página www.youtube.com Y bien, llegamos hacia el final del resumen informativo de la semana. Me despido, soy Marcela Gutiérrez Quintana. Muchas gracias por su compañía. Les espero el próximo viernes en una edición más de Páginas del Bicentenario. Y recuerden, con la fuerza de nuestra historia, construimos nuestro futuro.